Enrique Pinti, bienvenido a Tortuguitas Muchísimas gracias, encantado de estar, como no, encantado ¿Conocías este lugar, esta zona? Sí, lo conocía hace muchos años y todo, pero tenía algunos amigos que vivían por acá Pero bueno, hacía mucho que no venía ¿Qué es lo que se vivió acá? Contarle a la gente Se trata de un espectáculo que se llama Otra vez Sopa Que realmente se basa en un libro que yo publiqué hace muchos años, en el 2002 Que era del Cabildo de Shopping, que era toda una serie de revisiones sobre la historia argentina Y es lo mismo, digamos en forma de unipersonal, como si fuera una conferencia Sobre la historia argentina, sobre la actualidad y sobre todo Siempre tienes un nuevo ingrediente de cada cosa que ocurre Que yo la voy metiendo en el monólogo, la voy entremezclando Así que es eso, es una especie de revisión de nuestra historia, de nuestra manera de ser Sos uno de los mejores dramaturgos, sos uno de los mejores monologuistas que suben al escenario Pero ninguno tiene la rapidez que tenés vos al hablar Y que inclusive se entiende absolutamente todo ¿Eso cómo se logra? ¿Es una táctica? ¿Es algo personal? ¿Lo hacés como a propósito y ya es un sello? ¿Cómo es? No, no, es una cosa, una manera natural de hablar No natural para la vida privada, pero sí para el escenario Yo lo pude hacer fácilmente porque tenía facilidad para hacerlo Facilidad natural para hacerlo, así que no fue una cosa muy impostada Lo hago siempre todo así, cuando tengo que hacer otro tipo de shows Otro tipo de espectáculos, como una comedia Como cuando hice con Franchella los productores O lo que vio el mayordomo, con Pipo Luque Hago el personaje, entonces habla en otra velocidad Pero si hago el monólogo, sí, me sale natural Bienvenido a Tortuguitas, te deseamos muchísimo éxito Muchísimas gracias a todos, un beso grande Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!